Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esto no es un video de comedia, no es un video de lo menos, y es un video muy especial. En esta ocasión decidimos salir con mi novia a comprar algunos alimentos para poder compartir con aquellas personas que vemos en las calles día tras día luchando por llevar el sustento a sus hogares. Y de esta manera comenzamos esta gran labor con un claro propósito, llevar una pequeña ayuda a quien más lo necesitaba. Y es así chicos que estamos llegando con los alimentos de empacar, ¿no mi amor? Ay sí, esto es algo muy bonito que vamos a hacer. Ya lo hemos hecho, por cierto ya lo hemos hecho y ya estábamos demorados, pero aquí volvemos otra vez con estos hermosos videos. Y bueno chicos, ya tenemos acá como tal todos los alimentos que compramos, ¿no mi amor? Sí, la verdad, esto es muy emocionante hacerlo. Gracias a Dios, este año Dios nos ha permitido entregar un poco más de lo que habíamos entregado anteriormente, ¿no mi amor? Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de dar un poquito más, y eso que es muy mínimo lo que más adelante queremos dar. Pues bueno, en realidad nos alegra bastante poder hacer este tipo de actividad. Lo importante es poder ayudar, saber que nosotros tenemos necesidades, pero hay personas que necesitan más que nosotros. La verdad, nosotros somos muy bendecidos porque tenemos una despensa en nuestro hogar, tenemos una cama, tenemos una vivienda. Para muchas personas que en estos momentos están padeciendo una necesidad económica y más un suplemento alimenticio. Esa es una pequeña motivación para ti, si tú lo puedes hacer, ayudar con algo muy mínimo, créeme que en verdad hay personas que lo necesitan. Y de esta manera procedíamos a empacar los alimentos para regalar. Quisimos en esta ocasión ponernos en los zapatos de aquellos que veníamos trabajando para llevar el sustento a sus hogares y poder regalarles una sonrisa. Al igual, es una invitación a que tú que estás viendo este video te animes a hacer lo mismo, no importa cuál es el tamaño de tu ayuda, solo anímate a hacerlo. ¿Cómo es su nombre? Juan Orlando Degado. Don Juan, cuénteme, ¿cómo estuvo el día de hoy el trabajo? Pesadito. ¿Está pesado? ¿Y usted trabaja todos los días, de domingo a domingo? Sí, señor. ¿Y usted cuenta con personas bajo su responsabilidad, a su cargo de hijos menores? Ah, no. ¿Sí? O sea, usted es el que se encarga de llevar como tal el sustento a la casa suya. Sí, señor. ¿Sí? Pues es un mercadito de parte de Dios, esperemos que le sea de su ayuda durante esta semana, que ha estado a trabajo pues un poquito pesado, entonces... Señor, muchas gracias, que Dios les bendiga esto. Igualmente a ustedes, ¿no, Juan? Y pues ya, ¿cómo ves? A descansar, ¿no, Juan? Dios me lo bendiga, hombre. Muchas gracias. 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 ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué pena? Evelia. ¿Evelia? Cuéntame, ¿cómo ha estado el día hoy el trabajito? Pues bien, gracias. Están todos los rentaditos, están los bien. ¿Desde que haya salud, no trabaja bien, no? Sí, desde que haya salud, estamos bien, sí. Ah, buena, mi señora. ¿Cuántos años tiene usted? Uy, yo ya cumplí el 70. Yo ya el 51. ¿70 añitos ya? Ya cumplí mis 70. Y está trabajando todavía fuerte. Sí, ya uno está enseñado a eso ya. Sí, ¿tiene netecitos, hijos pequeños? No, no tengo en uno, pero él también está sin trabajo también, pues, a lo ayudamos. A ver, y ahorita vuelvo por él. En todo caso, doña Avelia, que tenga una muy buena tarde, que termine de vender y... Bueno, que Dios me lo bendiga. Igual para ti. Dios me la bendiga, bueno. ¿Qué es lo que yo le doy? Yo le doy la comida, que también la comida para allá. Y yo ahí nos sustenemos ahí, gracias a Dios. Doña Avelia, que tenga muy buena tarde. Bueno, gracias. Dios me la bendiga. Dios me lo dé la salud, me lo protege, me lo favorezca a todos. Amén. Es muy bien, Dios. Chao. 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 Chao.